... Dichosa edad y siglo, dichoso aquel en que saldrán a la luz las famosas hazañas mías dignas de entallarse en bronces de esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro ¡Oh tú, sabio encantador, quienquiera que seas a quien ha de tocar ser cronista de esta peregrina historia! Ruegote que no te olvides de mi buen Rocinante compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras